¿Lo querés hacer ahora? No puedo. ¿Te parece si íbamos a un hotel? ¿Me mandan al médico, por favor? Sofía, perdona. Yo hace rato que sané mis heridas, así que ahora cállate, porque si no te morís, te mato yo. Sofía, espero que el tiempo no nos juegue una mala pasada y podamos volver a reunirnos pronto. No te quiero ver más. No, te quiero ver más. Decime que estoy soñando. Decime que estoy dormido y no me puedo despertar. Tengo una sensación constante de estar solo. Como si hubiese estado viviendo la vida de otro y me desperté de repente. Digo,gy tuneal. ¡V Kenny! Tengo un saludo de gente cállate. Gracias.